¡Eh! ¡Eh! ¡Ese gallo, güey! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡What the fuck, güey! ¡Va a suicidar, banda! ¡Abran paso, güey! ¡Va a suicidar! ¡Ah! No me quiero meter la pistola en la boca porque está toda llena de cagada. ¡Uy, güey! Y dice la tina que le gusta caer aquí porque no cae nadie. Imagínate, ahora si cayera, gente. Güey, ahorita la escopeta volvió a abrir un retaro P, güey. ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡1864, güey! ¿Ustedes no han soñado que los matan, güey? Yo una vez, güey, soñé que me clavaban un hacha en la espalda, güey. Un pinche payaso, güey. Sí, yo una vez que me apuñalaban. Sí, güey. A mí me pasó dos sueños seguidos, seguidos. Imagínate que una vez, güey, soñaras que te apuñalan y te despiertas tú bien asustado. ¡Ah! ¡Fue un sueño, güey! Y te ves la espalda y toda sangrada, güey. ¡No mames, güey! ¡Qué trauma, güey! ¡Es que tengo 800 de pin, güey! ¡Te lo juro por mi vida! ¡No mames! ¡No se le gusta ahora! ¡Tengo miedo, güey! ¡Tengo miedo! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Ay! ¡Ven esa mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Baludo! ¡Oh, my God! ¡Soy el mejor gante! ¡Oh, my God! ¡Pero apúntale bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien, carnal! ¡Le estoy diciendo, compa! ¡Nomás que no escucha, oye! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez nos mataron, hermano! Si le estoy 100% sincero, gente. Diría que me gusta más este modo que jugar clasificatoria. O sea, como que me divierte más. No sé si sea por la fiebre de que es nuevo el modo y todo eso. Pero fuera de pedo me gusta mucho, brother. ¡Jeje, los res, güey! ¡Oh! Ahora sí que nuestra extinción y la de nuestro planetita hermoso, güey. La verdad. ¡Wey! ¡Qué pedo con estos brothers! ¡Ay! ¡Son unas máquinas de matar, brother! ¡Jeje! ¡Wey! Yo fui el único que me hice kills, güey. Me hice tres kills y fui al maestro de la partida. Los demás matos no se hicieron ni una kill. Me suena a que están escondidos en las casitas la gente, ¿eh? ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, tirado ese. Típico roba kills. ¡Wey! ¡Ahí hay otro, güey! ¡Mira! ¡Ahí hay otro, güey! ¡Dios! ¡Oh! ¡Babe! ¡Pase aquí, güey! ¡Bueno! ¡Babe! ¡A triple! ¡G.G., man! Estos sí son más bots, güey. Gracias a Dios que nos salieron unos bots. ¡Oh! ¡No! ¡Tenía mi pe... ¡No! ¡Tenía pe... ¡No! ¡No la agarró, güey! ¡Ay, my God! ¡Qué no! ¡Oh! ¡G.G.G.! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, boludo! ¡Dale! ¡Oh, dale! ¡La cabeza! ¡Oh! ¡Me la robé! ¡Me siempre me roban las kills yo! ¡Oh, my God! ¡No! ¿Por qué la gente usa el puño? ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Soy una bestia! ¡Es una máquina de matar! ¡Por Dios! Pero... Sí va a ser de los primeros. Y no sé si ande por ahí al Slender Axel, pero... Si no está, pues entonces ya no voy a subir ese video que iba a subir. Creo que no está el compita, pero... Pero bueno, a ver. Tendrá que ver el video porque sí ve... ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Triple kill ahí me la rifé, güey! ¡What is going on, my boy! Lo que pasa es que yo veía un streamer gringo que hacía speedruns de Mario 64. Y el vato siempre que saludaba a alguien decía... ¡Welcome to the streaming, my boy! Y pues el vato era gringo, güey. ¡Me voy! La voy a rifar con el AWM, gente. ¡No! No le di en la cabeza, brother. Este día me va, compa. Gracias. Vale, te arreglo esta cosa, güey. Tengo que carrear a mi equipo, güey. Tengo una misión. ¡No! ¡No! No lo va. Le di, pero ya estaba tirado. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No, Dios! ¡Ay! No puedo hacer los quickscows, gente. ¡Jolines, hermano! O a lo mejor cuando se salen, se quedan así a este cago y como si no se hubiera salido a nadie. ¡Oh! ¡Denson! ¡Denson! ¡No! Los humillamos de una forma que no te la puedes creer, chaval. ¿Dónde está el otro? ¿Por qué no te di, hijo de p***? ¡No de gas, groserías! ¡Que me van a demonetizar el directo y con qué voy a comer! ¡Muerto también ese! ¡Rematarlo! ¡Ay, no! ¡Ahí está el otro! ¡Ay! ¡Ahí está el otro! ¡Ah, weas! ¡Ay, qué buen tiro! Bien, bien, bien. ¡No revivió a su equipo! ¡Qué mala onda! ¡Qué, qué haces! ¡Me puse una pared pa' que no me llevara la kill, wey! ¡Qué me hiciste! ¡What the f***, compa! ¡No, wey! Esto ya es otro nivel, Maribel. ¡Mira, mira! ¡Se están reviviendo! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Ahí está el otro! ¡Oh, el otro salto, wey! ¡El otro salto! ¡El otro ya está abajo, eh! ¡Ay, el morde! ¡No, me habló mi ex! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No, no, no! ¡Sí me muero! ¡Oh, me quedo cuatro de vida! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Oh, el otro! ¡Oh, me fue la wey! ¡Ah, sí me roban la kill! ¡Oh, nadie se llevó la kill! ¡Nadie se la llevó, wey! ¿Qué está? ¡G, compa! ¡Sí me cuidan, se me cuidan! ¡Adiós! ¡Bye!